¿Qué es la Vialidad Provincial y Vialidad Nacional? Con 3.500 kilómetros de repavimentación y estabilizado de los 17.000 kilómetros de ruta que tiene la provincia de Mendoza, estamos interviniendo en más de 5.500 y solo en el sur de la provincia en 3.500. Entre ellos, con grandes aportes de Vialidad Nacional, Patricia se ha puesto al frente como Mendocina de poner en marcha la actividad de Vialidad Nacional. El financiamiento del Gobierno Nacional y el financiamiento provincial a través de Vialidad nos ha permitido una red de carreteras muy amplia. En San Rafael, como hacía mucho tiempo, no teníamos. Con muchas obras en marcha de Vialidad Nacional, de Vialidad Provincial, muchas terminadas ya, otras en construcción. Son actividades concretas que en San Rafael eran largamente esperadas porque son obras de seguridad, son obras de tránsito, son obras que contribuyen a caminos ganaderos, caminos mineros, caminos turísticos, caminos urbanos incluso. Como es el caso de rutas emblemáticas, como el centro de la Villa 25 de Mayo, que la hicimos y es urbana, debiera ser del municipio. O como Vallo FED, que está en pleno centro y si bien tiene jurisdicción Vialidad Nacional, ya es obvio que es una ruta urbana. Como en el Real del Padre, donde estamos construyendo con Vialidad Provincial, pavimentando el interior del pueblo de Real del Padre con financiamiento provincial. Es decir, una gran inversión de caminos que queríamos recorrerlo con Patricia, pero aprovechando el lunes un poco para recorrerlo. Y vamos a seguir haciéndolo. El ministro Martín Kessner viene habitualmente todas las semanas a San Rafael y al sur, pero vamos a seguir mostrando la gran inversión que ha tenido el sur, la gran inversión que ha tenido San Rafael en particular, como nunca antes se había visto. Y como nunca antes se había visto, lo decimos con todo orgullo, no lo decimos grandilocuentemente, lo decimos con fundamentación y con hechos concretos. ¡Suscríbete al canal!